Bienvenidos amigos a Santa María Transpontina, vemos que bonito, con ciclopista y con todo igual, la gente sentadita en sus arbolitos y pues por acá la escuelita, la nueva avenida y la plaza, vamos a caminar por este bello pueblo, elijamos a los pueblos más bellos de Los Altos y pues aquí vamos pasando por Santa María Transpontina, trataremos de transmitir en vivo desde todos los pueblos que nos sea posible y pues nada más esperamos que ustedes nos apoyen y le den like y compartan y hagan mitote y que vean que Región de Los Altos toma en cuenta todos por parejo y que aquí estamos, bendito sea Dios, esperemos que la señal nos permita transmitir todo completo y pues bueno, aquí vamos llegando a la plaza, vamos a caminar este bello pueblo, ya lo hemos hecho en el coche aunque les mostremos un poquito menos, pero pues lógicamente vamos a pasar por las partes importantes, ¿no? Y pues bueno, miren la gente está sentadita en la plaza, bien a gustito, todo el mundo triunfando, les transmito desde acá, desde lejos vamos a ver y a vislumbrar este bello pueblito, buenas tardes, se me chivean, adiós Bueno, delegación municipal, pertenece a la encarnación de Díaz y pues lógicamente, miren aquí estamos en la plaza muy bonita con su mármol y aquí está, con la cooperación del pueblo se hizo este kiosco que no vengan a decir que todo va haciendo un municipio, así que no se quejo, chalala están las mamás esperando que salgan de la escuela, bendito sea Dios, todas contentas vengan a las chavaladas, sentaditos a gusto, disfrutando de la plaza y pues vean unas cosas no me vas a morder perrotito aquí estamos, buenas tardes acá están unos amigos, este, zambando bien a gusto, tragando bien rico y no me voy a transmitir, me hicieron caras estoy caminando con una demencia, como si de verdad se estuviera acabando el mundo y sería la última cena pero bueno, pues vamos a dar una pequeña vueltita por las calles principales, vamos a caminar el templo ya que este es uno de los pueblos característicos que no tiene su templo a este, justamente en la, en las calles principales pero bueno, miren aquí ya que era casi la, la orilla porque ahí ya está el río y bueno, pues el templo fue construido primero ya después se donó el terreno más a la entrada del pueblo para hacer la plaza y pues bueno, hicimos un poco de comercio, un movimiento toda la gente muy saludadora platiqui platiqui, el mercado por aquí estamos igual, miren, miren, venden ropa la niña llora de capricho mi amiga acá en la notaría ven en la puerta, disfrutando y pues bueno, aquí estamos disfrutando en vivo y a todo color de la vida y del amor se me hace que nos está viendo en vivo sí, ya me saludo adiós, amigos buenas tardes hola sí, miren, nos está viendo la transmisión y pues bueno, qué bueno miren, nos dice buenas tardes si está bien bonito el pueblo, como que no, amiga tenemos que presumirlo y pues bueno, aquí vamos llegando ya al templo pues está en esta bella vista que tiene este templo posareero para la foto cuando va llegando uno y se la pasa una bien padre y allí van un bebecito cuidándolo del sol bueno, miren, estas puertas antiguas que a mí tanto me encantan me hacen bien bonitas y pues bueno esto es el pueblo de Santa María Transpontina ya no más qué chulada bienvenidos chicos al templo esta es la parroquia del Señor Jesús y bueno, pues aquí tiene una peculiaridad muy bonita esto es su atrio y ahí lamentablemente se nace que nos va a tocar cerrado de modo chicos, si está cerrado pues hicimos el intento de ahora tener una oportunita no, parece que si está abierto nomás con mucho respeto vamos a entrar sí sí me permito entrar con mucho respeto chicos disfruten de este bello maravilloso templo aquí comenta se Gracias. Lamentablemente, chicos, adentro se nos acabó la señal, pero ya volvimos a conectarnos. Ya regresamos, ahí está la puerta para subir arriba. Ya volvimos con la señal otra vez, a ver si no se nos corta ya. Y estas fiestas son el fin de año, como les platico, se festeja para el 31 de diciembre, es el nuevo día de la fiesta. Entonces, miren nomás qué bonito. La gente se nos queda viendo, porque andamos grabando, pues normal, no pasa nada. Pero bueno, saludos para mi amigo Alfredo González, para toda la familia, de gentes amistosas de aquí, don José, su papá, y lógicamente nos acordamos mucho de ustedes, Lucía y a los niños, y a mi y a Elvira, pues contentos de conocer familias de este pueblo, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, así que aquí vamos, miren, por un costado, en otras de las calles alternas, pues para que conozcan un poquito más. No, no les grabaría el interior de esta casa, pero no se vio la lavadora. Lavadora, dice la niña de mi pueblo, que queremos mucho. Y bueno, este pueblo, pues, de mucha gente en este pueblo. Por algo me cortaron, porque luego me pongan si iba a usar, pero bueno. Que Dios me los bendiga, chicos, cuídense. Este bello pueblo de Santa María Transpontina, limpio, blanco, lleno de detalles, lleno de espacios bonitos, y pues ya saben. Ya volvimos otra vez. Les decía que ahí atrás queda una colonia muy importante, muy grande. La mayor parte del pueblo acaso se ha desarrollado para la parte de atrás de donde vengo. Y bueno, pues este, así es como los pueblos van creciendo para donde está plano, para donde se venden los terrenos, para donde la gente va construyendo sus casas, y pues así. Y bueno, pues, una pena que ha habido muchos cortes de señal, pero pues ni modo, nuestras manos no están. La compañía es en la que tenemos que confiar todos y aguantarnos del bueno más servicio que nos den. Pero bueno, aquí terminando, voy a transmitir esta bella plaza. Me vestido de ustedes, pidiéndoles que si el pueblo de Santa María Transpontina es uno de los pueblos más bellos de los saltos de Jalisco, compartan, le den like, comenten, todo cuenta, chicos. Todo cuenta en YouTube, en Instagram, y aquí en Facebook. Gracias por compartir con nosotros todo esto, y que Dios me los bendiga. Para Región de los Saltos, Luis Enrique González. Adiós.